La Santa Iglesia con Catedral Metropolitana de Santa María la Mayor La Santa Iglesia con Catedral Metropolitana de Santa María la Mayor es juntamente con la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de San Juan Bautista de Badajoz una de las sedes de la Archidioces de Mérida Badajoz. Los restos más antiguos de la Iglesia de Santa María la Mayor corresponden al siglo XIII aunque su aspecto actual comienza a fraguarse por parte del rey Alfonso IX de León tras la Reconquista. El conjunto está declarado Bien Cultural Prioritario de Mercenazgo.